Hola, soy José Luis Corral, historiador y escritor. Este año tan complicado para todos, he publicado dos libros. Una novela histórica, titulada El Conquistador, que trata de la vida de uno de los personajes más apasionantes de la Edad Media. El rey de Aragón, conde de Barcelona, rey de Mallorca, rey de Valencia, Jaime I. Es una novela basada en su vida. Una novela histórica en la cual el protagonista fundamental es, como digo, uno de los personajes más apasionantes de la historia de la Edad Media Europea. La novela está dividida en tres partes. Una primera parte, donde Jaime el Conquistador es el rey mítico, el rey que nace en unas circunstancias de leyenda, que será educado por los templarios en el castillo de Monzón y que alcanzará el reino de Aragón con apenas 12 años de edad. Hay una segunda parte, en la cual es el rey conquistador, el rey que comienza las grandes aventuras de la conquista del reino de Mallorca y del reino de Valencia. Y hay una tercera parte, la final, que es el rey cruzado. Un rey ya mayor, un rey reconocido en toda la cristiandad como uno de los personajes más importantes de su tiempo, pero que pone en marcha una cruzada, una de las últimas cruzadas. Una cruzada que zarpará con varias decenas de galeras del puerto de Salou, pero que zozobrará a la altura de Menorca y que será una cruzada frustrada. Como digo, Conquistador, el Conquistador, una novela de uno de los personajes más extraordinarios de la Edad Media. Y he publicado también un segundo libro, en este caso una novela gráfica, que está basada en mi novela del año 2000 titulada El Cid. El Cid, novela gráfica con dibujos de Andrés Valero, es un recorrido por la vida de un héroe extraordinario. Probablemente el personaje más conocido, de más impacto literario de la historia de España en la Edad Media. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, fue ese personaje a mitad de camino entre el héroe y el mercenario. Un personaje muy mal tratado por la historia de España, desde el punto de vista de la percepción del héroe, porque facetas muy importantes de su vida, como el que fue durante seis años, nada más y nada menos, que el capitán general del ejército musulmán, del rey musulmán de Zaragoza, que luchó contra los cristianos, contra los catalanes, contra los alagoneses, que destrozó la Rioja, que era un territorio de García Ordóñez, el conde de León, su gran enemigo, han pasado absolutamente desapercibidas. El Conquistador, una novela histórica. El Cid, una novela gráfica, que yo le recomiendo porque pasarán un buen rato. Espero que aprendan historia y sobre todo que vivan ese mundo de ensueños, esa especie de máquina del tiempo que es la novela histórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!